No conoce al director de las comunidades, no conoce a la tesorera y sin inclusive, porque se basa nada más... Si, ya no llega uno, cobra y ya se va a ir a la gente, entonces no sabe quién es el director de catástrofe, entonces quisiera involucrarse un poquito dentro de... Se va a ver, yo creo que la opinión de un señor pues va a ser bien, porque de esta manera la planificación no no va a ser para el señor presidente municipal, sino prácticamente para el trabajo de cada uno de los departamentos. Bueno, pues estaremos esperando la respuesta de los ciudadanos de Purines sobre lo que ha hecho durante sus... ya 10 meses ahorita, 10 meses, ya pasaron 10 meses. Y hacerlo de la manera más económica y que quede... Que quede bien claro. Que quede bien claro, exacto. Y bien entendido. Palabra precisa. Sí. Si se rebusca, a veces se revoluca. Sí, exactamente. Palabra precisa. Un servidor le hace un mensaje aproximadamente unos 15 minutos, entonces ya no se da información más clara, más precisa. Exacto. Exacto. Pues nuevamente agradecerles su visita y agradecerles también a Pazza, esta persona que nos dio el patrocinio de esta entrevista con usted, señor alcalde, licenciado, y agradecerles nuevamente, insisto, y esperamos la próxima, la próxima visita. Muchas gracias. Un buen día. Gracias. Gracias, gracias. Gracias.